Encantad. Esta es la frase que ha dejado ya para la posteridad Joao Félix en su cuenta de Instagram. Encantad, encantado, encantado tiene el barcelonismo este hombre, porque la verdad es que cuajó una actuación impresionante ante, abro comillas, su Atleti, cierro comillas, y la verdad es que le cerró la boquita a su excompañero Griezmann, que tuvo a mal hacer unas declaraciones que el portugués prefirió no contestar. Lo hizo en el campo, con un golazo y así, levantando los brazos y celebrándolo con la gente que sí le reconoce su valor. La verdad es que Joao Félix ha llegado, ojalá, para quedarse, por lo menos en el corazón de los culés. Yo os digo una cosa, me encantaría que Joao Félix siguiera en el Barça un tiempo más. No solo se lo merece, sino que además suma y mucho.